Los cantos de Jesús por Timothy Keller Marzo 14 Los mansos heredarán Salmo 37, del 7 al 11 Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán ¿Quiénes son los desposeídos? Verso 11 Son los humildes, quienes no dudan de los tiempos de Dios. Verso 7 Son los que esperan en el Señor, quienes le dejan la venganza a él. Verso 9 David dice que los humildes heredarán la tierra, pero Jesús dice que heredarán todo el mundo. Mateo 5 Los cristianos confiesan que no tienen poder para salvarse a sí mismos y dependen solamente de la gracia de Dios. ¿Esto es posible? Sí, porque Cristo se hizo apacible y humilde de corazón. Mateo 11, 29 Como oveja que es llevada al matadero. ¿Y por qué pueden los cristianos heredar literalmente todo el mundo? Porque Él tomó nuestro castigo. Cristo fue despojado de todo. Echaron suertes sobre su última posesión, su ropa. Su asombrosa y cariñosa humildad produce humildad en nosotros. Oración del día Señor, cuánto anhelo la paz en mi corazón que proviene de la humildad espiritual. Deseo la humildad que descansa en tus sabios juicios. La humildad que hace que la amargura sea imposible. Tú eres apacible y humilde de corazón. Así que, ayúdame a encontrar reposo en ti. Mateo 11, 29 Amén